En el río Cesar fue hallado sin vida el cuerpo del joven Stevenson Mercado, reportado como desaparecido el pasado 7 de agosto. Según la información recaudada, la víctima era paciente psiquiátrico. Tras ser reportado como desaparecido el pasado 7 de agosto, fue hallado sin vida Stevenson Mercado. El cuerpo fue hallado en el río Cesar por familiares y amigos quienes lo buscaban desesperadamente. Según información extraoficial, el joven era paciente psiquiátrico y escapaba de su casa en repetidas ocasiones, familiares y amigos corrían a buscarlo. Las autoridades han sido informadas del suceso y se espera que se adelanten las investigaciones pertinentes para esclarecer las circunstancias de su muerte. Mientras tanto, familiares y amigos de Stevenson Mercado se unen en el duelo por su partida. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ, tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en como dato, instalado y con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL-31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle du Par. O nuestra cuenta Instagram, arroba GPS Alarma CYJ. O nuestra página web, www.gpsalarmaceyej.com. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo.